Música Ahora nos vinimos para el sur a comer con 10 mil pesos durante todo el día Vamos a empezar acá por la plaza de mercado del Restrepo A la gente le gusta venir acá porque saben que la comida es buena y es barata Música Música Conseguimos un caldo doble costilla y doble papa La papa está caliente, en general todo el caldito está caliente Está un poco grasoso, pero eso es lo bueno del caldo de costilla Incluye la arepa de asadero Si usted quiere venir acá y que le echen doble porción de costilla, regatee Tiene una proporción de hierbos aceptable Música Está más bien carnudita, cuando la corté por debajo trae un poquito de una capa lipídica Y nos ofrecieron aquí una promoción por 5 mil pesos Un caldo de costilla, un huevo perico con arroz, chocolate y pan Por supuesto no lo voy a hacer porque se nos sale del presupuesto Uy, un pelo Salió con un amigo pelo de la señora Menos mal, yo no soy asquiento No importa, el caldo está muy bueno Debe ser de la costilla No dejen enfriar el caldo Porque después ya el sabor, el sabor de la grasa se empieza a sentir más Para que se lo tomen bien calientico Vamos a ver como nos va consiguiendo el almuerzo A ver si logramos encontrar algo rico y barato Música Para el almuerzo de la zona sur nos vinimos para el 20 de julio Y aquí encontramos un restaurante que nos ofrece a 4 mil pesos el almuerzo Está rica La sopa de ganadería es un poquito más espesa Con 10 mil pesos durante todo el día no se puede poner de exigente Para lo que vale está muy bueno Usted tiene la gran opción Y usted puede mezclar los dos principios Frijol y auyama Más o menos, no está muy bueno tampoco ¿Ahí se escucha? No Debe impedir solo los rifles La tajadita está buena Y la naranjada La naranjada sí está muy buena Tal vez un poco tibia Pero aguanta La verdad Yo la uyama no me la voy a comer Ya nos acabamos aquí el almuerzo de la zona sur La verdad Para 4 mil pesos estuvo rico La sopa estaba muy buena Vamos a ver ahora Cómo nos va consiguiendo comida en la zona sur Nos vinimos para Cuadralegre Cuadrapicha Vamos a ver si con los 3 mil que nos quedan Conseguimos comida buena Yo creo que sí Un perrito, un pincho, una hamburguesa, algo rico Y en una de las esquinas Nos encontramos un perro caliente Que vale 2 mil pesos con gaseosa Está muy rico, está barato Si usted quiere invertirle más a la comidita Podría conseguirse un perrito mejor Con una salchicha de más calidad Una buena porción de gaseosa Ya tiene espuma Como podrán notarlo Como vieron ahí está lleno de papas, queso Lo que es evidencia de lo integral que viene este perro caliente Así acabamos la zona sur En total nos gastamos 9 mil pesos Quedamos mil pesos por debajo del presupuesto Que van a servir para aportar a la pola esta noche Gracias por ver el video Gracias.